Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 140 de la serie La Moderna, que se emite de lunes a viernes a las 4 y 30 en la 1. Doña Carla teme que Jacobo le haya contado a Íñigo sus sospechas sobre que ella es quien mató a don Jaime, y por eso decide tantearle para ver qué sabe. Aunque Matilde e Íñigo lo que sí comprueban es que Carla se ha alterado con la llegada de Jacobo. Alguien que, según el detective Medina, tiene un pasado repleto de delitos. La Moderna vive como Teresa descuida sus tareas como encargada del local para disgusto de don Fermín. Mientras tanto, Cañete le pide ayuda a Miguel y Elías para dejar en ridículo a Mario, ya que ve que tanto él como Teresa andan a gusto juntos. En la corrala, Antonia comunica a Pietro que se va a ver con don Cecilio, para tenderle una trampa, al tiempo que Marta vuelve a su casa. Finalmente parece ser que el detective Medina y doña Carla comparten algo más que vivir en la misma ciudad. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón Unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro Sería Adicto. Para hacerlo solo tienes que darle al botón Unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida.